Regresamos a esta transmisión especial desde el Tribunal de Justicia Administrativa. Y aquí a mi lado está el magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, quien es titular de la primera sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Y pues es un gusto saludarlo, magistrado. Un gusto es mío. Buenos días. Muchas gracias por su atención. Oiga, magistrado, pues coméntanos un poco sobre los casos que durante este 2018 atendió la sala a la que usted está a cargo. Más o menos, ¿cuántos fueron? ¿De qué tipo? ¿Cuál es la labor en particular que estuvieron realizando en este 2018? Con todo gusto. Con todo gusto. Nosotros, igual que las otras cuatro salas, me refiero la segunda, tercera y cuarta, salvo la especializada, conocemos de diversos actos de la autoridad que tienen que ver con boletas de infracción, multas de tránsito, multas de fiscalización, multas de alcoholes. Tienen que ver también con el tema de concesión, con la concesión del servicio público de transporte, llámese en su modalidad sin ruta fija, es decir, taxi, en su modalidad también de ruta fija. Conocemos también de resoluciones en materia ambiental, la materia ambiental es un tema que ha crecido en los últimos tiempos de manera exponencial, todo lo que tiene que ver con los procedimientos de verificación de materia ambiental, sanciones en materia ambiental. Desde luego, todo el tema de desarrollo urbano también es un tema que se ha venido, ha venido creciendo significativamente el tema de desarrollo urbano, permisos, licencias, autorizaciones en materia de desarrollo urbano. También conocemos de responsabilidades administrativas, de servidores públicos, tanto municipales como estatales. Ciertamente, la sala especializada acoge ese tipo de asuntos de manera prioritaria, pero nosotros también lo conocemos vía incluso, según distancia, el recurso de reclamación. Y también algunos asuntos que traemos todavía del 2017 en materia de responsabilidad administrativa. Y también hemos conocido mucha materia fiscal, la materia del impuesto predial, la materia de algunos impuestos como división, notificación, que son muy recurridos, que son muy impugnados por los ciudadanos. Magistrado, estaba viendo y escuchando a lo largo de este informe que las autoridades municipales son las que reciben mayor número de quejas al respecto. Es correcto. Y que también hay un crecimiento o una tendencia hacia los asuntos que tienen que ver con las acciones de movilidad o tránsito. Es correcto. ¿Aquí cómo se explica esta situación? ¿Cuáles son los municipios que tienen mayor número de quejas? Sí, desde luego sigue siendo el municipio de León, sigue siendo el corredor industrial. Hablamos de León, hablamos de Irapuato, hablamos de Celaya, hablamos de Salamanca. Algunas otras ciudades importantes, como es el caso de Acámbaro, como es el caso de Valle de Santiago, la propia capital, la ciudad de Guanajuato. Ciertamente son actos de manera muy recurrente que se combaten ante el tribunal. Yo creo que tiene que ver por dos razones. Yo lo vería desde dos aristas. Primero, porque el ciudadano cada vez demanda más. El ciudadano cada vez es más conocedor de sus derechos, es más conocedor de lo que puede impugnar ante un órgano judicial como el caso que nos ocupa. Entonces, la ciudadanía, cada vez podemos hablarlo así, es más litigiosa, por un lado. Y por otro lado, desde luego, son actos de la autoridad que vienen en crecimiento. Un crecimiento normal por el número de vehículos, por el número de ciudadanos. Entonces, ciertamente en los últimos, digamos, cinco años ha habido un crecimiento. Por otro lado, estimamos más del 100% de sanciones en materia de tránsito y transporte. Magistrado, a veces creemos que el acto de que existan mucho más número de denuncias o de quejas significa que la autoridad estaría incumpliendo, o sea, que hay más actos de irresponsabilidad. Pero a veces habrá que ver más bien el sentido de que la gente se está siendo más consciente de lo que son sus derechos, ¿verdad? Es correcto. Yo sí destaco y le doy mucha significancia a esa razón, porque ciertamente el ciudadano se ha vuelto más consciente de sus derechos, pero también se ha vuelto un ciudadano que comparece, un ciudadano que participa, un ciudadano que reclama. Entonces, va al tribunal, presenta su demanda. Nosotros tenemos demandas desde 60 pesos hasta demandas de 21 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos. El espectro es, el volumen es amplio, el espectro monetario es muy amplio, porque el ciudadano, insisto, cada vez es más demandante, cada vez es más reclamante y conocedor de sus derechos. Es correcto. ¿Estos de 60 pesos podrían ser algún tipo de multa, de infracción sencilla? Sí, son infracciones, son infracciones desde pasarse una luz roja, estacionarse en un lugar indebido, en fin, una serie de actos de la autoridad que suelen ser nos tan bien motivados, nos tan bien fundamentados. Y entonces el ciudadano acude con nosotros, incluso vía órganos de defensoría, como es el caso del tribunal, que contamos con nuestra unidad de defensoría. Hay otras varias defensorías en gobierno del Estado que prestan el servicio de manera gratuita y entonces eso permite que el ciudadano de los diferentes niveles y estratos económicos acude ante el tribunal a obtener esta defensa. ¿La gente cómo puede acudir a estas áreas de defensoría? ¿Están en algunos municipios? Claro, nosotros tenemos en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, al día de hoy, seis unidades de defensoría de oficio distribuidas en diversos municipios, caso León, caso Guanajuato, caso San Luis de la Paz, caso la ciudad de Celaya. Estas unidades de defensoría de oficio atienden a cualquier ciudadano que tenga alguna inquietud, incluso desde la propia asesoría, no necesariamente la demanda. Lo que hace el defensor también es una labor de conciliación de manera primaria, asesora, canaliza al ciudadano si es un tema que no es competencia del tribunal, pero también en última instancia presenta la demanda ante el propio tribunal y desahoga todo el asunto, todo el procedimiento ante nosotros hasta obtener una sentencia favorable para el particular. Magistrado Arroyo, pues agradezco mucho esta intervención que tuvo con nosotros. Le deseo el mejor de los éxitos en el 2019. Muchas gracias. Que sigan teniendo mucho trabajo y esta labor tan probable que hacen siempre. Les agradezco mucho sus palabras y sobre todo la atención que nos brindan. Ok, sí. Vamos a una pausa y regresamos a esta transmisión especial. Muchas gracias. Gracias a usted.